Si al tratar de abrir un juego o programa, te encuentras con un mensaje de error que indica falta el archivo MFC140U.dll en el equipo y no se puede iniciar el programa, significa que no se ha instalado el archivo necesario para ejecutarlo. Para solucionar este problema, es recomendable reinstalar el programa. En este tutorial, te explicaré cómo hacerlo de forma sencilla y rápida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!